El día de hoy en la casa de los famosos, Lupillo Rivera explota al escuchar gente gritándole que han hecho prueba en la prueba de líder, por lo cual Bebeshita y Robby no debió de haber ganado y subido a la suite. Sin embargo Lupillo se entera hasta el día de hoy porque la gente está gritando en la casa muy indignada de que la producción ha cometido trampa en la prueba de líder. Bebeshita le pregunta a Sophie que si en algún momento ella vio las cámaras y menciona que no, que nunca le preguntó a Lupillo que si las podían ver, sin embargo si se percataba como el tiempo iba bajando pero que a ella le interesaba únicamente la comida, por lo cual Bebeshita menciona que ya le dijo a Robby que los estén espiando para saber exactamente para donde van en cuanto al tema de nominación. Pero aún así a pesar de que ellos sepan y ganen la salvación, como lo mencionó Romé, pues va a quedar alguien y es el público que va a decidir si lo dejan o lo sacan. A la vez Lupillo tuvo que dormir con Maripilli porque evidentemente ya no había cama nuevamente aquí, pues fue así que otra vez estuvieron juntos. Recuerda que Romé dormía en el suelo al irse Tali, pues ya ocupó esa cama, pero al bajar Lupillo ya no había donde dormir porque solamente ha salido Tali del cuarto tierra, pero no salió por el público, sino salió ella misma. Así que vamos a ver qué sucede, aún así la gente está haciendo ruido para que la producción cambie la edición de la prueba, pero se han dado cuenta que anteriormente también han sucedido pruebas que se han hecho trampa, como Lupillo Rivera viendo hacia enfrente para saltar cuando estaba la palabra amor sin avanzar y quedando separado. Bueno, recuerda que cualquier novedad la subiré, nos vemos en el próximo video.